con todos ustedes y sobre todo con las personas que lo están viendo en su casa aquí en Santiago y en toda parte del mundo. Así es. Doncella, ¿qué tiempo ya tú tienes en la música típica incursionando y llevando la alegría al público dominicano? Bueno, la agrupación, la doncella del acordeón tiene más de 10 años, ya en el gusto popular. Oye, pero qué bien. Ahora me dicen que estás lanzando un nuevo proyecto, no sólo como artista, sino como maestra del acordeón, ya que vienes ejerciendo hace un buen tiempo. Háblame un poquito sobre esto. Claro que sí, me da lo que pasa. Cada año yo me propongo una meta diferente. El año pasado, gracias a Adrián Puchel, nosotros, por lo menos yo tuve el orgullo de representar a la mujer de la música típica dominicana en una película que ya están editando y casi, casi va a estar en los siguientes. Dan un adelantito de esto. ¿Cómo le llaman a la película? Se llama La güira y la tambora. La güira y la tambora, dedicado a nuestra música, a nuestra cultura. Claro que sí. Este año me propuse lo que es escribir mi libro que se llama Método de Aprendizaje Musical con el Acordeón. Por aquí tenemos. Este libro es un manual de iniciación musical para aquellos músicos que están en la etapa de iniciación y algunos músicos que también están en su trayectoria y no saben leer música. Con el libro Aprenden a leer música con ejercicios simples y fáciles, pero con el acordeón. Excelente. Mira, tenemos aquí un libro muy bien limitado, según tengo el tecido. Me hablabas en camerino que una persona puede tocar el acordeón con este instrumento, o sea, guiándose por el libro, por el libro. O sea, que puede llegar y sin conocer exactamente el tema que tiene que tocar ya se puede guiar por acá. Claro que sí. Eso es para también para los arreglistas. Ya van a saber cómo le pueden hacer un arreglo al acordeón y el acordeonista va a poder leerlo e interpretarlo. De esto van a dar clases para algunas personas que quieran conocer más de cómo tocar el acordeón guiándose por estas notas. Claro que sí. Nosotros damos clases allá en Santo Domingo en la Escuela de Música Perico y Peau, los domingos de 9 a 12 y damos clases con el método. Y estamos dando clases también vía WhatsApp en 829-818-9038 para las personas que no pueden asistir a la escuela. Por favor, producción, que coloque esos contactos en pantalla. Yo sé que hay mucha gente que está interesado en esto, que quiere tocar un acordeón de una manera profesional. Claro que sí. Estoy en el 829-818-9038. 829-818-9038. Y exhortarle a todas las personas que están viendo el programa en su casa, que me sigan en las redes sociales como arroba la doncella del acordeón en Instagram, YouTube, Facebook y todas las plataformas digitales. Arroba la doncella del acordeón. Excelente. Vamos a ver si hacen un poquito aquí de acercamiento. Miren las lecciones. Ahí, por ejemplo, está la lección 2, número 2. Aquí hablamos de re. Yo no tengo mucho. De la nota re. Sí, sí. Se le explica un poquito. El manual te lo explica detalladamente. Toca suavemente la tecla número 3 de la segunda hilera con el dedo 2. Lo que pasa es que cada dedo tiene. Señores, dedo 1, 2, 3, 4 y 5. Y te dice con qué dedo tú debes tocar esa nota. Por lo menos eso es para estar diseñado para la escala de 2 mayor y para la escala de sol mayor. Porque es un manual de iniciación musical. Luego, vamos a ir trabajando en otros manuales más avanzado. Este manual es para un acordeón soldo, pero ya se está trabajando el de si bemol, mi bemol, que es el que yo estoy utilizando. Escala de sol mayor o octava. Octavas. Sí. Octavas. Quiere decir que va en la primera octava. Un ejemplo, voy a comenzar con la escala de do mayor, que es lo que la gente conoce más popularmente. Un ejemplo dice do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es la primera octava. Y la segunda vuelve y se repiten los sonidos, pero comienza con un sonido. Vamos a poner grueso y después termina en un do más alto. Bueno, yo no sé si ustedes... Quiere decir un do grave. Pero yo me estoy interesando en aprender a tocar el acordeón. Mira, ese manual yo lo voy a estudiar, ya que veo que es una forma profesional de aprender y es un método muy fácil, según tengo entendido yo. Claro. Así que vamos a despedir esta entrevista. Claro, quiero aprovechar... Tocando algunas notas. ¿Quieres algo más que agregar? Claro, quiero aprovechar para invitarlos a mi puesta de circulación del libro, que va a ser este martes 9 de julio en el Centro Cultural de España, en la capital, en la zona colónica. En la calle Arzobispo Meriño, número 2. También invitar el 23 de noviembre a la segunda entrega del Congreso, el acordeón y sus secretos, quien lo coordina a una servidora. También va a ser en el centro, desde la bote de la tarde. Una mujer típica, emprendedora. Me encanta, me encanta. Bueno, desde tenemos a la doncella del acordeón en que seguimos brindando con estas bellas notas. Adelante. Soy la doncella, tocando acordeón. Soy la doncella, tocando acordeón. Un merengue nuevo. De mi inspiración, de mi inspiración. Un merengue nuevo.